En verdad este hombre es el puto amo, ¿eh? Porque es que hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda, ¿eh? De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad es la verdad Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? Akariが考え事をするとき,口元に手をやるくせ Cúchibir de ham hamするのが, sexy de doki dokiするんだ ¡Vatash,そんな haしたないこと! Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Karaneは,褒められて照れつつも嬉しい Osageの先を指でくるくるするのが ¿Kurukuru? ¿Vatashが? Ya, Vivi, ya Ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Pero la pregunta es No me golpee, no que haya solo un chiste Yo es que no puedo con este tío, de verdad Yo es que no puedo ¡Solo, so, so, vatash no tanですよ! ¡Sakki san zan喋ってたじゃないの! ¡Soreva,こちらのセリプです! ¡Ciccay, chcay! ¡Mata chusho zó! No preguntes Solo gozalo ¿Vabá no kiuki? Ah,でも,そうだな Tad a yaるだけじゃ面白くないから ¿Viliが1位にコチョコチョされるってのはどうだ? Quackmire, esa idea es tan vacía y patética ¡Me encanta! No tienen el presentimiento de que algo muy Excitante ¿Lo va a pasar? ¿Ah? ¿Viliとか信じらんない? ¿Hm? ¿Batsgamesでもなんでも Yareba ii deしょ, yareba? ¡Mamen noemiで! ¡Tu te callas, mísera rastrada! ¿Azoli? ¿Azoli? ¡Azoli! ¡Azoli! ¡Acabala! Lo siento, es que... Me excité ¡Saya,行くぞ! ¡Hakari! ¡Jorajoso! ¡Estemos ahí somnets! La neta, ya me prendí Oiga, señor, cálmese No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, eh ¡Oh! ¡Curre! ¡Ureson! ¡Uresonするところだった! ¿Se... ¿Sef? 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 ¿No? Disculpen Debo visitar el baño de hombres ¡Sorre! ¡Ikuzo! ¡Sizuka-chan! ¡Cocho, cocho, cocho! ¡Cocho, cocho, cocho! ¡Sacoraca! ¡Sacoraca! ¡No me esperaba eso! Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta No, Ma Turma no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre ¡Ah Martín! ¡Queremos ver chinganazos, carajón! Y... ¿y ya? Creo que es muy obvio que sí Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón ¿De qué demonios hablas? No, 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 no Bueno, dile que sí Es una respuesta válida, la verdad Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Sí ¿Qué? Oye, ¿por qué? Anda, tún tún, que suena razonable Sí, 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 lo es ¿Qué? 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 En efecto es cine, un encendedor porfa wey para completar el meme Esa oferta solundemente la rechazaría No, 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 no. Yo tengo que decir nada, ¿no? ¿Qué? No, ¿qué? En efecto, ganó el cine, ganó The Cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? ¡Suscríbete al canal!